¿Estás preparado? Me estoy preparando. Yo creo que nunca terminás de prepararte, ¿no? ¿Por qué lo digo así? A mí cuando en la última elección me plantearon si yo quería ir a la interna, que fueron cuatro candidatos. Dije que sí, diez días. Al día diez, a las dos semanas, dije no, 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 no estoy pronto. ¿Viste cuando decís? Esto me queda lejos. Venía de diez años de gestión en la intendencia y cinco años como intendente. Y me puse a pensar, yo no estoy, tenés que, no es que tengas que asistir a clase, pero sí empezar a hablar de otras cosas y aprender otras cosas y a moverte de otra forma. Uno tiene que prepararse. Yo tiene que aprontarse. Siento y entiendo que estoy navegando en otras aguas o como digo yo, en la cancha grande y eso lo empecé a hacer hace unos años. A ver, si estás en la política siempre lees política internacional, pero no, no, y tenés que moverte mucho, tenés que moverte afuera del Uruguay, entender cosas que pasan afuera, entrar a hablar con otros sectores del país que de repente no están en canelones o están con una presión muy chica. Bueno, implica empezar a prepararte en el mismo momento que tú además estás gestionando. Sí, claro. Y que es la tarea número uno, la gente me votó para una cosa. Sí, sí. A esa gente no le puedes fallar. El 80% del tiempo lo tenés que dedicar a la gestión y sería imperdonable hacer otra cosa. Sí, claro. Es cierto que la gestión te foguea también. Sí, claro. Una respuesta que me diste me gustó mucho, que no es la respuesta de un político habitual. Cuando le dije, ¿estás preparado? Me dijiste, me estoy preparando. No dijiste, bueno, las circunstancias van a, vamos a ver qué pasa. No, 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 me estoy preparando. Y sí. Y está muy bien. Entonces contestan, bueno, la historia dirá, las circunstancias, si tengo que estar, voy a estar donde tengo que estar. la respuesta. No, yo también, digo, mi fuerza política decidirá si soy yo el que... Pero bien, pero te estás preparando, seas o no seas. Exacto. Es muy bueno. Exacto. Porque además, esto, en la política, quienes estamos en esto, nos gusta asumir desafíos nuevos y con responsabilidades más, más grandes o más... Nos gusta. La ejecución, ejecutar aquello que pensás que está bien y asumir responsabilidades, ¿no? Y en algún momento te das cuenta, yo creo que tenés que darte cuenta, si esa cancha en la que te estás moviendo es la que tú querés o querés asumir otro escenario. No es la carrera de los honores de los romanos, tampoco. No, no. Pero hay algo de eso, de aquel que fue diputado, después fue senador. Sí, sí. Yo creo que tampoco es fatal y no necesariamente, si sos intendente, después tenés que soñar con ser senador, ministro o presidente. No, no necesariamente tiene que ser así. Lo analicé, me lo plantearon compañeros y compañeras y uno dice, bueno, vamos a empezar a jugar en esa cancha hasta donde nos dé el apoyo colectivo, porque lo primero que tenés es que una fuerza política te tiene que promover. Tenemos internas nosotros, las primarias, como se dice en otro lado, y después la ciudadanía resuelve entre distintas opciones. como la posibilidad está y como me gusta. Lo mejor que uno puede hacer es decir, bueno, con respeto y con humildad, es decir, si un día te convocan, que no me pasé lo de la otra vez, que estaba para otra cosa. Y bueno. Todos me dicen que la primaria la ganas vos en tu partido, por supuesto, en la alianza, y hay un candidato del otro lado que se llama Álvaro Delgado, al que te viste ahí, y me cayó muy bien también, tipo muy inteligente, muy, muy rápido para contestar. Serían los dos. ¿Cómo te ves? A ver, la premisa no necesariamente es esa, habrá otros y otras, pero con Álvaro tengo una relación muy fluida de llamarnos por teléfono, o sea, no dudamos nunca y de encontrarnos y discrepando jamás perdemos la forma esa del respeto y el preguntarnos cosas de la vida también. Porque Uruguay es un país chico donde todos nos conocemos o decimos eso, o aquello del país de la cercanía, de verdad, es de los actores de la coalición multicolor con quien tengo mayor, no digo cercanía, pero me resulta fácil poder llamar y consultar o plantearle mi posición. En esa opinión sobre el Mercosur, Uruguay está siendo presionado de alguna manera para que no firme el tratado de libre comercio con China o con Canadá o con quien se dé la gana. El Mercosur es una realidad. El barrio es el barrio. ¿Es una realidad? Sí. Con sus dolores. Ah, sí, ha funcionado a los altos y con muchas rigideces. Habrá que revisar alguna cosa, pero lo que yo pienso es que el mundo es que el mundo está muy volátil, no es un mundo que se está abriendo, se está cerrando, las alianzas están muy en cuestión. Hoy tenés dos países disputando la economía en el mundo, China, Estados Unidos, una Europa que perdió protagonismo y que da lástima ver lo que ocurre con ella, una África que está latiendo ahí. No existe para el mundo. Pero que guarda, que es la que va a ver surgir una clase media en algún momento, potente, como pasó en otros países, en otros continentes. Y el barrio es el barrio. Y tienes que tener alianzas firmes con el barrio porque es lo que perdura. Y si uno lo analiza también, hasta desde el punto de vista comercial, que es bastante complicado así del Mercosur, Brasil es un buen socio. Estoy pensando con cabeza muy uruguaya, ¿no? Sí, sí. El Mercosur no sigue comprando a nosotros. Por ejemplo, si alguien lo piensa solo en comercio. Ahora, ¿que ha funcionado mal? Ah, yo creo que sí. A ver, lo que le pasa, por ejemplo, a un ciudadano argentino cuando viene a pasear a Uruguay y se tranca en la... Por Dios. Yo recorrí a Europa en auto con mis hijos el año pasado. Están bien, Paso. Cinco horas están. Eso yo no creo que tenga que ver tanto con Mercosur, sino con las políticas internas y cómo uno concreta esas cosas. Yo, igual, de todas formas, creo que hay que tirar piolas por el mundo como para lograr... Ahora, no me lo imagino sin la región. Lo pienso en cabeza muy uruguaya, somos un país de tres millones y medio de habitantes, pero nuestro barrio son doscientos millones. Aquí no más. Estoy pensando el sur mismo. Sí, Argentina, Brasil, y no toda la Argentina, no todo Brasil. Estoy pensando del sur de Brasil, Buenos Aires, y si uno lo piensa solo con cabeza económica, es potente. Y hay algo que tiene que ver con lo cultural que hay que sacarle mucho más el jugo con el tema de los valores. Tú, si recorriste Europa, vas cambiando fronteras, vas cambiando idioma. Acá, salvo portugués, que hablamos el mismo idioma, no hay nada más parecido a un argentino y un uruguayo en el mundo. Y también desde el punto de vista de nuestra cultura. Entonces, así sea, no digo una utopía, pero un sueño difícil de realizar, yo creo que hay que insistir, sin cerrarse al otro, ¿no? Y bueno, hay presiones. Nosotros somos la provincia rebelde, ¿no? Siempre fuimos presionados y... Ejercen la soberanía de Uruguay y está muy bien. Fuimos tan presionados que hasta nos invadieron, me acuerdo. Entonces, es una realidad, ¿no? Nuestro puerto nació como un puerto de tránsito para el corazón del continente. Estamos en la puerta de la salida del estuario. Entonces, hay un destino geopolítico ahí importante que nos condiciona. Ahora, yo qué sé, desde el punto de vista geográfico, hay una relación de continuidad entre el sur de Brasil y Uruguay que es todo uno. Sí, sí. Y que si no es así es porque los españoles eran bastante porfiados y porque Argentina nos dio una mano grande cuando no gobernaban los brasileños. No me imagino no tener una relación o un nivel de acuerdo con la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!